Y es que en realidad todos estamos para encerrar, pero el mundo no se va a acabar, aunque estemos todos locos, a rematar. Casi siempre nos equivocamos, cuando creemos que somos lo mejor, el mundo nunca será nuestro y lo creemos. Y lo más seguro es que nos equivoquemos. Ya de mañana nos complicamos la vida, nos besimos antes de espejo para impresionar, para dirigirte seguramente a ningún sitio. Y al final acabar en cualquier bar, en el bar buscas compañía. La encuentras y de qué hablar, el fútbol no te interesa, de política nada te va a interesar. Y como es difícil entenderse, acabas por darle la espalda. Ya no te interesa más hablar, y así un otro día para terminar. Y es que en realidad todos estamos para encerrar, pero el mundo no se va a acabar, aunque estemos todos locos, a rematar. Casi siempre nos equivocamos, cuando creemos que somos lo mejor, el mundo nunca será nuestro y lo creemos. Y lo más seguro es que nos equivoquemos. Ya de mañana nos complicamos la vida, nos besimos antes de espejo para impresionar, para dirigirte seguramente a ningún sitio. Y al final acabar en cualquier bar, en el bar buscas compañía. La encuentras y de qué hablar, el fútbol no te interesa, de política nada me va a interesar. Y como es difícil entenderse, acabas por darle la espalda, ya no te interesa más hablar, y así un otro día para terminar. Y es que en realidad todos estamos para encerrar, pero el mundo no se va a acabar, aunque estemos todos locos, a rematar.